¿Te acordás de Pablo Martínez? Sí, el actor que formó parte de Casi Ángeles, la telenovela que marcó a más de uno en su adolescencia. Hoy en ¿Qué fue de la vida de...? Presentamos al actor Pablo Martínez. Una de las ficciones más exitosas de Cris Morena fue sin duda Casi Ángeles. Para quienes no sepan, Casi Ángeles fue una telenovela juvenil que tuvo cuatro temporadas y por supuesto tuvo, fiel a las producciones de Cris Morena, un éxito a nivel mundial. Más allá del producto recurrente en Cris Morena en el que pone a un grupo de huérfanos y a alguien muy malo o muy mala que les quiera hacer la vida imposible, la idea es que cada capítulo tenga una reflexión y te quedes pensando un toque al final. Más allá de la parte filosófica, el mensaje de amor y el final feliz, a través de las temporadas se fueron sumando nuevos personajes a la ficción. Uno de ellos es nuestro protagonista de hoy, Pablo Martínez. Pablo formó parte protagónica de Casi Ángeles a partir de la segunda temporada. Interpretaba a Simón Bruno Rodríguez a Rechabaleta, uno de los personajes principales de la ficción. Cuando terminó Casi Ángeles dio la sensación que el actor se aisló del medio. Y un poco sí. Al finalizar la telenovela, Pablo formó parte de otras producciones como Super Torpe y Aliados. Una de sus últimas actuaciones fue durante el 2016 y 2017 cuando protagonizó una telenovela llamada El Regreso de Lucas. En una entrevista que le realizaron en el 2016, Pablo aclaró que estaba volcando su vida hacia el psicoanálisis, la música y una nueva forma de alimentación, el veganismo. Pablo Martínez es actor y músico. Y si bien no tiene redes sociales y a menudo sus fans o gente que lo siguió desde Casi Ángeles pregunta ¿qué es de la vida del artista? Lo cierto es que se alejó del medio, pero no del arte. Actualmente la artista de 33 años desarrolla su faceta musical. Ya lanzó dos discos, El Velo de Neptuno en 2016 y A los Magos en 2020. Ambos discos se pueden escuchar en su única red social, su canal de YouTube Pablo A. Martínez, que cuenta con casi 9.000 suscriptores. Hace aproximadamente un mes volvió a aparecer en su canal después de un año sin hacerlo con un nuevo video llamado Venga al Buenos Aires, en el que mezcla la música, la filosofía y un poema. Así está hoy el artista oriundo de La Plata, Pablo Martínez.